Música Música En mi corazón, la dice Por nos, por nos, por nos En mi corazón, la dice Por nos, por nos, por nos Por eso estoy en mi corazón Por nos, por nos, por nos Por nos, por nos, por nos Por eso estoy aquí Por eso Por nos, por nos Por nos, por nos Por nos, por nos Por eso estoy a ti Por eso estoy a ti Por eso estoy a ti